qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a un nuevo directo de madridismo al día tv hoy día 3 de agosto de 2022 aquí estamos ya con la dinámica natural de este canal madridista que es hacer directos ya sabéis de lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde así que os invito a que os paséis un ratito que estéis aquí charlando con nosotros de toda la actualidad del real madrid que no es poca hay bastantes cositas cosas que se están manejando como digo de la actualidad del real madrid y esperando también que el equipo vuelva de cara a la supercopa que la tenemos como hemos puesto en siete días o sea que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina vamos a hablar de varios nombres propios información que va saliendo de distintos medios etcétera y luego pues lógicamente también vamos a hablar del femenino que en 48 horas va a jugar su partido amistoso en pamplona frente a la osasuna y pendientes de santi toleti que de momento nos anuncia en básquet sin novedades por cierto sí que hay novedades con el castilla que está jugando su partido tercer partido si no me equivoco de pretemporada de los de raúl hola javi y frank ferrubio frank ponte es muy bien bienvenidos a todos al canal qué tal cómo lo lleváis ferrubio qué tal tío lo del esloveno inviable bueno pues sí efectivamente lo de benjamín sesgo si alguno tenía esperanzas de verlo con la camiseta blanca pues me da que no va a ser así por cierto el barça ha presentado sus números ojo los números que ha presentado el barça os recomiendo el vídeo ramón álvarez de mont para que os explique un poquito pues cómo está el tema respecto a lo que está haciendo el barcelona y las expectativas que hay bueno chicos como siempre si le vais dando like en caso que os guste el contenido de este canal y que os guste este string yo ya sabéis que os lo agradezco un montón aquellos que queráis apoyar con membresía también y os apetezca pues bienvenidos y aquellos que queréis dar follow y seguir el canal pues estupendo y maravilloso todo lo que sea sumar y apoyar bienvenido sea enrique soria cuánto tiempo qué tal cómo vas edder buenas tardes que el saludo de colombia habrá delantero entiendo que es una pregunta bueno yo creo que ahora mismo dependemos por desgracia bastante de mariano vale yo voy a ir viendo un poquito las redes sociales twitter a ver si van saliendo cosas vale para que vayamos charlando por ejemplo disco streaming topic ahora mismo un disco que está sin equipo igual que marcelo por cierto voy a hacer vídeo al respecto muy probablemente porque me llama la atención iván de val qué tal iván desde valencia cuánto tiempo como vas hombre 10 millones la comisión de pin y sabe por lewandowski 10 millones dicen yo diría que es algo más lo que salió pero bueno 10 millones de euros no es tan mal no es poca cosa no es poquita cosa es mucho dinerín 10 millones de euros que se ha llevado uno de los representantes más potentes ahora mismo del fútbol mundial pin y sabe por el traspaso de robert lewandowski esta gente va con todo se está hablando de que van a por íñigo martínez marcos alonso azpilicueta bernardo silva parece que el barça ha comunicado el city que va a presentar una oferta formal esta gente particularmente la porta lo va a hipotecar todo al ahora su manera de hacer las cosas creo que equivocada pero bueno veremos cómo le sale desde luego al club lo va a dejar hecho un solar si no lo estaba ya ojalá traigan a verner bueno francisco va a haber vídeo en un rato al respecto va a haber vídeo de verner y de raúl de tomás porque hay novedades al menos novedades que han traído algún periodista al respecto de estos dos tíos tanto de timo verner como del señor raúl de tomás que en teoría estaría esperando al real madrid lo mismo que cavani tal y como os comenté ayer información de gente cercana al real madrid aunque yo lo de cavani ya sabéis que no lo veo no lo veo en ningún sentido veo a cavani jugando en el real madrid pero yo os lo comento para que lo sepáis gracias a ti me acabo de enterar que está jugando el castilla mira lo desconectado que estoy de la televisión pues sí amigos el real madrid castilla está jugando su partido frente al lugo vale voy a estar aquí yo echando un vistazo tres minutos está jugando vinicius tobías si le queréis echar un ojo de vez en cuando al partido en doble pantalla conmigo os lo recomiendo sergio arribas tenemos también el debut de noel tenemos cosas por si os apetece también estar atentos vídeo de bruno iglesias que hoy nos titular lo tenéis en el canal vale para que veáis que no sólo hablamos de fichajes sino que hablamos de un porrón de cosas de acuerdo no sólo de rumores fichajes tal buenas tardes antonio fuentes amigo qué tal caban y no está para el real pues yo efectivamente al igual que mi padre lo piensa yo creo que caban y no está para jugar en el real madrid me puedo equivocar si el partido frente al lugo tercer partido el real madrid castilla tras los dos partidos frente a granada y real unión dirú pues el tercero frente al lugo lo tenéis en real madrid tv vale por si lo queréis ver billar por ejemplo está jugando está jugando obrador también en el lateral izquierdo que va a ser importante esta temporada rafa marín vinicius tobías oye cosas si os apetece verlo también pero no os vayáis de aquí podéis hacer las dos cosas perfectamente caban y no por favor a ver yo no sé si no por favor pero vaya lo veo difícil rafael alejandro de la cruz reyes qué tal amigo muy buenas tardes bienvenido al canal de madridismo al día tv 21 likes si os parece vamos a por los primeros 100 likes pertinentes y luego ya vamos viendo a ver qué os parece timo es más eléctrico y vendría de perlas como delantero y puede jugar de delantero centro y extremo bueno en el ice pique marcó muchísimos goles vino con una vítora de goleador que en el chelsea ha ido apagando un poco pero si es un jugador muy versátil que puede jugar en varias plazas ofensivas lo que pasa es que lo que os traigo y que gracias por la info hasta luego si es que la iphone mía yo simplemente la reboto la información mía ya sabéis que yo no soy periodista ni trabajo con información pero hablo con la gente que si la tiene vale coyotito spa andrés martín en los sublimes y más gente que podemos ver perfectamente que también tiene información yo siempre fiel a madridismo al día gracias ferrubio buenas tardes quique saludos desde venezuela gran tierra venezuela vamos en madrid a por bellingham vuelo de bellingham para el año que viene es lo que se quiere testar vale esto de bellingham para el año que viene se quiere valorar de hecho hubo una reunión que ya os comenté en el canal entre la agencia de los agentes de bellingham que son varios y el real madrid en santiago bernabéu y ha habido también entre sof y florentino contactos y el presidente también bueno ahí estamos viendo álvaro uif casi marca bolito este álvaro que tiene una pinta ojito de álvaro el delantero del real madrid castilla que tiene una pinta espectacular ya he visto que hemos subido cositas al canal vale hemos subido vídeo de bruno iglesias y de benjamin sesgo a las 5 donde benjamin sesgo pinta manchester y unante veremos joya y ferrero la crack en caso de que el madrid no ficha algún delantero al parecer será así cuáles serán las soluciones en cuanto a juego del sistema bueno la solución más inmediata que ha empleado ancelotti no lo digo yo la chancelotti es la de jugar con el falso 9 que se den asar entiendo que mariano si se queda pues estará por ahí quemando banquillo y quemando el coche y luego pues rodrigo supongo que tendrá sus chances de jugar de falso 9 también pero vamos en ningún caso ninguna me convence para nada ojalá jazar me calle y me tape la boca ya os lo digo ojalá estás a todo quique que crack gracias fer estamos ahí a todo gol del castilla os llega a vosotros antes vamos a ver porque peter federico armado gol de álvaro mira justo lo digo golito de álvaro en el encuentro frente al lugo luego 0 castilla 1 golazo bueno golazo buen gol 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 de delantero de álvaro vale que este va a ser pues probablemente uno de los nueve del equipo claramente ya el año pasado iba jugando más con raúl juárez peter federico que tiene que ser muy importante vale oficial toleti venga hombre que me estáis contando tíos oficial toleti se va a hacer pero como que se va a hacer a ver a ver a ver a ver tíos que tenemos en este directo ya os digo yo si es que tenéis que estar en madrid maldía siempre pasan cosas a la foto de toleti del real madrid hace nueve minutos qué guapo bueno bueno toleti va a ser oficial chavales bien 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 esto va a cosa fin ahora viene aná paula para hablarnos de toleti y darnos un poquito de un poquito de información y opinión de toleti si tenemos vídeo que subir de toleti vale venga 83 personas en directo venga arriba chavales vamos toleti toleti oficial en nada en atentos nada mal ganar a un equipo de superior categoría pues sí vamos a ver qué tal el castilla tiene buena pinta hay calidad os voy leyendo y viendo el partido vale porque yo quiero estar a todo que creo que puedo hacerlo tampoco es tan difícil no soy tan torpe pues puede estar a todo pero vosotros preguntarme y comentar cosita vale un poquito de debate de buen rollo y como siempre os digo opinar de buena lead dervis y que fabián ruiz no te gustaría para la medular no por mucho que venga como agencia libre como agente libre no hombre es verdad que es español y te garantiza cupo español pero va a haber varias salidas el año que viene probablemente asensu y ceballos termina en contrato mariano seguro porque termina contrato si no se va este verano se va el que viene yo espero que se vaya a este pero vaya que no lo de fabián yo no lo veo por calidad yo que sé me pregunta antonio j maestro quién es toleti pues toleti es del real madrid femenino jugadora francesa internacional 26 años ex del levante montpellier y jugadora fundamental en el esquema de la selección francesa titularísima y una muy buena futbolista estamos ya estamos ahí toleti que me quieres poner bueno no si no da igual no déjalo es que es que aquí lo puedo ver yo lo voy viendo y hasta que no hay espacio gracias en el cariño de que juega toleti bueno sandy toleti es una interior su crecimiento en montpellier juega de pivote de interior y aquí también en españa en el levante y en francia lo mismo o sea ya es una mediocampista muy completa si yo fuese la tasa buscaría una salida porque noel y álvaro son mucho mejores bueno carlos núñez sigue bastante la cantera así que yo haría caso también de lo que dice carlos y aparte suelo estar muy de acuerdo o sea que sí muchas gracias por la estar ahí chicos 36 likes apoyarme con pulgar arriba si os apetece miembros seguidores ya sabéis que tenéis membresía follow podéis seguirme como os apetezca vale por cierto para los miembros ya hemos editado el vídeo que va a salir vale así que atentos como lo de toleti atentos es muy buena centrocampista a mí me gusta mucho sandy toleti a mí me gusta que quieres que os diga toca yo qué tal te encuentras pues mira de lo mío a nivel de salud mejor cada día mejor poco a poco vamos mejorando y yo siempre acompañado del agua que ya no tomo coca-cola la deja el que tiene que salir es mariano pues sí buenas tardes hirió me qué tal tengo clarísimo que el madrid aún yéndose mariano del madrid no fichará joder pues hombre te va a decir algo yo aún quiero mantener la ilusión se nos fue milian becky es verdad entrado de porteros del 2013 al 2015 si no me equivoco mítico en paz descanse efectivamente javier dato ahí bueno estamos chicos con toda la actualidad vale cualquier cosita que hablemos de fichajes sandy toleti se va a hacer oficial en breve por si queréis que lo comentemos vale ahí está el tema mientras tanto pues a ver ya que el equipo empieza a trabajar en nada en nada estamos no me gusta este de nazar prefiero un nuevo tipo de jesús por ejemplo hombre es que gabriel jesús es muy buen jugador muchos se reían de gabriel jesús vamos a ver qué temporada hace en el arsenal pero gabriel jesús es un tío internacional por brasil jugador que ha tenido minutos en el city ha marca goles juega por una banda juega por dentro tira diagonales tira pases tiros remata bien a carvajal lo volvió loco por ejemplo eso hace dos años y medio o sea que qué pasa dj patrick saludos desde guatemala cuando es el partido de la supercopa pues el próximo 10 de agosto en helsinki el 10 de agosto estamos a una semana vista de que el real madrid dispute su primer torneo oficial bueno sandy toleti madridista desde pequeña foto de la camiseta del real madrid 2004-2005 si no recuerdo mal mientras os actualizo datos que estamos con el femenino la cantera de básquet podemos hablar si queréis porque de básquet no hay mucha historia pero bien 01 gana el castilla yo tengo el minuto 12 aquí quique crack el madrid solo ficha si sale asensio si no esperar al mundial qué es lo que le gusta a florentino bueno vamos a esperar todavía queda mucho verano y al real madrid y el mes de agosto le gusta bastante o sea que yo no descartaría nada todavía hola saludos habrá más fichajes el hará más fichajes el madrid pues yo espero que sí yo desde luego no descarto absolutamente nada de que el real madrid vaya a hacer algún fichaje algún movimiento no sé y ahora mismo no lo descartaría evidentemente también es cierto que lo de mariano lo facilita todo quién crees que le darán el 10 y el 7 cuando se vayan madrid chasar pues hombre anderson ahora mismo me pillas un poco ahí ahí porque realmente edén asar todavía tiene contratos al 25 si no me equivoco pero vamos el día de madrid por ejemplo a mí me gustaría en parte ver a vinicius con el 10 pero que creo que le gusta mucho el número que lleva el 20 y que cómo va lo de facu bien bueno lo de facu a esperar lo del facu ahora mismo a esperar a esperar porque el tiempo a favor del real madrid yo si queréis os busco las últimas noticias que han salido pero hombre tiempo que pasa tiempo a favor lo que pasa es que también el real madrid tendrá que estructurar su su plantilla bien me parece un sinsentido esperar a ver si alguien se va se revaloriza en el mundial o si alguien se lesiona pues a mí me parece igual muy bien pero yo pues no llevo esto tío pero pienso como tú saludos desde pereira colombia que pasa alexander flores gran equipo quique y a tu esposa un gran saludo por muchísimas gracias muchísimas gracias chicos por cierto ya os comento que el partido 10 vale para los miembros lo haremos en directo miembros del canal vale estaremos en directo haciéndose el partido tanto una paula como yo primer string en directo para los miembros próximo 10 de agosto real madrid-intras de frankfurt supercopa de europa qué pasa josé luís el 7 a vinicius y el 10 a camavinga así tendría que ser amigos pues mira nazar me parece muy bien también quique xavi va por bernardo marcos alonso de pelicueta bueno vamos a ver vamos a pensar también un poco con sentido común el barcelona tiene 33 jugadores 33 jugadores se tienen que quitar morraya buena un titi bread way ricky putz se tienen que quitar a frankie de john memphis de pipe o sea el barcelona se tiene que quitar unos cuantos futbolistas primero y vamos a ver cómo inscriben a la gente que todavía tienen que tienen que poder inscribir que no está nada claro que te has pasado recientemente o has visto alguna nueva actualización de las obras de nuestro templo ya va impresionando con las lamas pues mira javi no he visto nada pero ya sabéis que os recomiendo para el tema de las obras del bernabéu el canal que os recomiendo que ya algunos sois seguidores de su canal me imagino que muchos fanáticos real madrid para mí el mejor canal como siempre os digo de todo lo que tiene que ver con las obras del real madrid por cierto ya os avanzo que está hablando con edu que la próxima semana pues vamos a hacer cositas vale va a estar en o yo en su canal o en el mío ya os informaremos pero se vienen cosas guapas cosas divertidas y que que parece que sesgo está cerca al united creo que nos queda mine gurí si a mine gourmet me gusta la mine gourmet no sé si lo has dicho aposta antonio j maestro pero me mola yo me iría ya sabéis lo vuelvo a repetir a mine gurí me parece una excelente opción pero yo como no ficho yo valoro mi opinión tiene todos los ingredientes para crecer además la política del real madrid ya estamos viendo que eso fichar a estrellas consolidadas oportunidades de mercado o fichar jugadores que proyecten ser grandes estrellas y a mine gurí ya os digo yo que va a ser un jugador pelotero pelotero no tengo dudas yo tengo una confianza extrema en a mine gurí veremos si el barça si pueden inscribiros a todos tendrán que vender a alguien hombre claro iván tienen que vender o sea sin vender no hay tu tía nos queda mariano aceos a la idea que no fichan ni a perry mister hasta que el pobre lo asume ya como algo que es lo que hay no y que crees que le haya pasado a florentino por la cabeza para que después de cristiano ficha mariano bueno lo de mariano a ver yo creo que en el olímpico de lyon nos engañó un poquito a todos sabes es lo típico de un jugador que hace una buena temporada falló también muchas ocasiones fue un jugador también que distintas situaciones no las definió bien pero es verdad que el lyon por aquel entonces era un equipo que generaba mucho juego nosotros lo vendimos por 20 lo podemos recuperar por 5 más y teníamos miedo a lo mejor de que el sevilla pues se lo llevara y nos dieran toda la cara yo que sé a ver yo nunca fue un fichaje que entendí muy bien pero dije hombre a lo mejor aporta algo yo no esperaba que fuera a aportar tampoco sinceramente y tener una actitud tan lamentable qué pasa rubén herbella cómo vas por cierto te atreves a dar un pronóstico dice ferrubio sobre la supercopa no se dio un pronóstico cuidado chicos 50 likes vamos a por los 100 no quiero ser pesado os voy a rayar ah vale que es que javier ya nos comentó en twitter que estaba ya sandy toleti por valdebebas pues no lo vi mira pues tonto de mí porque es una de las personas con mejor info en twitter y el madrid a ver qué ficha el real madrid femenino cuidadito de a ver qué equipo armamos bárbara banda no está descartada a lo mejor ojito y que qué opinas de christopher en cuncu pues comenté que saliendo dos jugadores más irán por él y la cláusula de 60 bueno la cláusula es de 60 para este próximo verano se hace una cláusula liberatoria no es exactamente una cláusula es una cláusula que se activa vale firmada por el club es una cláusula liberatoria técnicamente se llama así bueno y lo de christopher en cuncu me parece que es un jugador súper completo este tío te juega en tres cuartos magnífico golpeo asociativo tío con gol internacional por francia ya sabéis a mí lo que me gusta el fútbol francés o sea que yo he sido fan en este canal de en cuncu 8 vídeos de en cuncu la gente se cansaba de que yo hablara de en cuncu para que queréis que queréis que más os diga o sea eso es lo que os quiero decir de lo que me gusta en cuncu y que no hay extremo derecho en el mercado hombre claro que hay extremos derechos pero hay que poner dinero claro que hay pero para ti que es un extremo derecho porque depende también yo me encontro a gente que dice no pero ese no es extremo a ver hoy en día los extremos son jugadores que se incrustan mucho por dentro a pierna cambiada y eso puede ser un extremo entonces inicial para la supercopa y tres mejores suplentes a ver si me preguntas por mi 11 ya tengo que mi 11 no va a ser el que saque ancelotti mi 11 para la supercopa para el día de agosto veranito es courtois carvajal rudiger alaba mendy centro del campo suamen y camavinga modric valverde y arriba benzema y vinicius ese sería el 11 que sacaría yo quique recio si fuera el entrenador y mis tres suplentes favoritos rodrigo lógicamente muy probablemente tony cross y quizás y quizás también puedas meter ahí ceballos te cambia partidos desde el banquillo es un tío que te ayuda ricky putz se va a los ángeles galaxy pues que se vaya pero claro lo de ricky putz tampoco te va a ayudar mucho porque ricky putz tiene un salario bastante bajo con respecto a otros jugadores el ricky putz es una amiga de pan vamos a ser sinceros ricky putz o bueno me parece que diaby musa diaby sí me parece muy inferior a incúncula verdad pero si es buen jugador a ver veo que el tema de país ya ha salido en este canal estoy viendo yo que en todos los streams está saliendo lo de memphis de pay y en twitter también o sea a ver memphis de pay os voy a decir una cosa se fue por la puerta de atrás del united el barcelona se lo quiere quitar de encima o sea es un jugador que en equipos importantes ya veis por dónde va y es un jugador con un ambiente se habla un poquito complicado con un entorno difícil yo no me iría por memphis de pay ha marcado 13 goles es verdad con los mismos minutos creo que han sido dos mil doscientos o dos mil cuatrocientos minutos parecido a marco asensio pero yo que queréis que os diga entre pros y contras y este no va a querer venir gratis este va a querer cobrar buena pasta o sea que no yo vinicius se perdon vinicius como vista y vinicius yo me fix de pay no lo veo yo que luego viene y juega muy bien de madre yo no lo veo crees que la directiva esté pensando en el mercado de invierno esperando una explosión de algún jugador puede ser pero yo espero como mugen que no lo hagan porque luego se infla todo ya tenemos una inflación en el mundo como para también esperar a la inflación del mundial que va a haber inflación a punta pala para el mercado invernal ay madre bueno estoy viendo un poquito twitter vale por si salen cosas estoy muy pendiente de lo de send y tolet y send y ausente a ver si sale vale 133 personas en directo chicos muchísimas gracias a todos los que estáis 140 vamos a tope vamos a tope que hoy además es un día goloso compartido del castilla tenemos de todo tenemos de todo crees que la directiva esté pensando en el mercado invierno sí sí y que si la otra temporada no fiche no fichamos a bellingham y sale cross y modric te parecería venir a por varela te van a pedir muchísimo dinero el madrid está buscando oportunidades de mercado chicos yo os explico la política del real madrid es muy fácil la política del real madrid es esperar grandes jugadores en gran situación de mercado alaba rüdiger courtois por poner un ejemplo o bien irse a por jugadores de yuri calafat de scouting jóvenes con proyección de crack mundial vinicius rodrigo valverde rainier rainier ha salido mal de momento bueno pero esa es la idea ahora mismo plantearse un varela que te van a pedir riñón y medio no lo veo no lo veo crees que renovará cross yo creo que no ya pero hecho a menino valía y se pagó los 80 hombres que hecho a men y vamos a ver su amen y aglutina ser el medio centro defensivo dominador en la próxima década con que ya es titular con una de las selecciones más importantes y con veintipocos años es decir joven proyección de crack mundial encajaría dentro de una política de fichajes del real madrid de dominador absoluto bueno pero es que jude bellingham tiene 19 años bellingham tiene bueno bellingham tiene 19 no yo digo es que bellingham es que chavales bellingham tiene la edad de bruno iglesias para que nos hagamos a una idea 19 añitos tiene jude bellingham tú pagarías 80 millones por bernardo silva no pero 45 60 es un jugador que me gusta mucho pero es un poco lo que pasa con varela habría que verlo la política de fichajes del real madrid insisto es la que es florentino fichará jalan en 2024 vamos a ver si le va bien va a estar un poco más complicado mejor pero bueno esto es deducción fútbol ficción pero vamos que el madrid va a estar atento seguro a ver lo de benjamin sesgo sesgo encajaría en política real madrid jugador joven prometedor que da la sensación de que puede explotar y luego te va a valer un pastizal que luego se puede estancar pero es que el real madrid no va a competir con los clubes estados por ciertos jugadores claro camavinga que fue mirado que hicieron de val cama venga fue una apuesta jugador joven con proyección internacional ya con la absoluta en algún partido y jugador que seguimos desde hace mucho tiempo ya estuvimos hablando hace dos años con jonathan barnett de cama venga 0-4 el que mauricio cuéntanos a mí costis costis es muy buen jugador costich y timo verner me decís bueno de timo verner luego va a haber vídeo pero ya os digo que lo de timo verner pinta que no han salido informaciones de timo verner y han salido informaciones no sólo timo verner sino de raúl de tomás es que raúl de tomás se está esperando el real madrid pero si es que el real madrid no quiere raúl de tomás pues es que no hay nada que hacer vamos y lo que me parece acojonante la infancia es verdad la información de defensa central que hay que cogerla con pinzas o sea el representante de mariano ha dicho que nadie del celta ha hablado conmigo que no hay ofertas ni novedades o sea es que te quedas helado es que con ese tipo de mensajes te quedas frío qué pasa esteban rivera cristiano sabes algo más de raúl de tomás el madrid muy posiblemente no lo valora según alberto pereiro donde a cero por ejemplo luego a ver vídeo iván betancourt se descojona dice agua atleti pues hombre oye si estás feliz de lo importante qué pasa jairo como es el real madrid femenino este año bueno vamos a ver cómo termina el mercado para mí es muy importante la delantera que fichemos creo que eso puede condicionar todo en la pepa cuando pues mira sinceramente prefiero seguir viendo en papel con otra camiseta y al real madrid seguir ganando champions que al revés así que yo de momento estoy bastante contento y tú qué tal con witzel cómo lo llevas buen movimiento s buen movimiento buen movimiento de witzel el de nahuel también no está mal no está mal qué opinas de la colombiana linda caicedo para el real madrid femenino pues aquí hicimos vídeo pero parece que linda pues se quiere ir al barça cuánto pagarías por bellingham pues hombre yo 100 millones no pagaría por bellingham en cambio por su amén y yo sí que pagaba los 80 que se han pagado pero oye son perspectivas a mí me parece que la menina es una cosa muy bestia porque no le dan la carta de libertad mariano las cartas de libertad del real madrid lo que puede hacer es pagar parte del salario de la nómina que le queda le quedan 4 con 7 millones de euros si no me equivoco y facilitar a un club que se interese por él lo que pasa es que con lo de mariano siempre es lo mismo mariano tiene que querer salir el real madrid no va a hacer como el barça no va a hacer políticas previsiblemente cercanas al muy laboral o sea políticas presuntamente cercanas a eso el real madrid no va a hacer o sea en principio no de todas maneras aquí aceptamos a todo tipo de gente de todo de todos los equipos pero ya os digo que venga un tío del barça y del atleti a un canal madridista intentar tocar los huevos me parece tener poca vida así os lo digo y mucho tiempo libre y la vida hay que aprovecharla con cosas buenas y bonitas y con cosas que alimenten vamos lo digo yo por experiencia con los últimos días que he pasado buenas saludos que se habla de maría en el celta pues eduardo josé rangel pues te cuento lo último es que la gente niega contactos con el celta y lo de rayán cerqui si queréis lo hablamos información de coyotito spa más gente de andrés martínez de los sublimes podemos hablar de ellos si os apetece rayán cerqui de momento no ha renovado con el león jugador que sigue el real madrid yo en particular hubiese visto con buenos ojos hombre julián alvarez tiene una pintada es comunal crees que el bravo es una posibilidad real eso habría que preguntárselo a ramón pero que lloró si van porque el real madrid va a llorar no lo entiendo porque el real madrid va a llorar o sea hay clubs que viven de los fichajes que cierran y otros vivimos de los títulos que ganamos vamos de los títulos importantes yo si fuera del barça estaría metidito ahora mismo en la cueva no he sido ni capaz de ganar la europa league estoy arruinado estoy vendiendo mi patrimonio derechos televisivos obteniendo líquido a corto plazo y arruinándome a largo plazo ha aumentado la masa salarial a 620 millones ha aumentado creo que son 62 creo que es bastante lamentable y todo porque se están sosteniendo que nos sostiene que si no estabais en quiebra y en una sat de manual qué pasa mister anderson cómo vas crees que el impedimento del fichaje julian álvarez fue el pasaporte está comunitario no yo creo que el madrid nunca ha ido a 100% por julian álvarez mi opinión no tengo información pero yo intuyo que no hemos sido a tope el barcelona acabarán sad puede ser no eso no hace falta que lo diga ya lo has dicho tú los delanteros centros como antiguamente ya no existen antes se buscaba delantero no los delanteros centros sí que existen lo que pasa es que los delanteros hoy en día en el fútbol actualmente tienen muchísima más movilidad y mecanismos y automatismos de mucha más movilidad ya los todos los bloqueos nombre no yo a este señor no lo voy a bloquear porque de momento sólo ha venido a tocar los huevos en el momento que insulte eso sí se va a llevar un bloqueo de manual pero mientras tanto si viene sólo a tocar las pelotas y no tiene vida no hay problema que pasaba y sergio by sergio x99 bienvenido creo que es la primera vez que escribes bienvenido al canal si decían ayer que check y había renovado ya no es oficial que yo sepa lo habéis visto oficial o de check y si me ponéis un enlace oficial me callo no hay gente que a veces pienso que de verdad no sé qué tiene en la cabeza pues si lo de sand y toleti estaba hecho tiempo hace mucho tiempo hace mucho tiempo si nada es que había cuestiones como siempre no se puede hacer un cierre oficial sei la que pasa cómo vas justin cliver el hijo de patrick river ha sido ofrecido al madrid no tengo ni idea pero vamos no creo que es el perfil de jugador que busca el madrid ahora a la madrid qué te parece berardi pues no lo tengo visto me pillas fuera de juego viste la final de la community si darwin núñez bien es que es un buen delantero es un delantero potente móvil fuerte de remate pero es que yo sé que hay gente que pedía darwin por ejemplo pero es que el real madrid no busca un delantero titular para competir con benzema busca un recambio una alternativa que tenga nivel ese es el matiz pues yo el hijo de simeone no lo he seguido la verdad saúl style buenas tardes que he leído que sesgo está cerca del united sí y aquí hemos hecho vídeo de hecho posible dimisión de la puerta si no llegan a ganar nada la próxima temporada yo no sé si dimisión pero se le está poniendo una cara a la puerta de bartomeu acojonante bueno oficial no lo de toleti a ver venga vamos al lío vamos bueno a no te escucho si me gritas desde 400 metros no te escucho vale eso es que si es oficial se hace sí bueno pues a mí no me sale lo de toleti oficial de momento aunque no pasa nada ya saldrá sin problema sin problema con la calma nos falta solo en cuncu y a ganar y el barça llorar bueno en cuncu creo que hay que esperar en tal caso para el verano que viene qué opinas de din seco pues que din seco viene a hacer una temporada más o menos buena o buena que a sus 36 años te puede hacer cosas pero oye creo que el real madrid no encaja este tipo de nombres en su política fichaje josein real madrid 14 gran fichaje aún no sale oficial yo esperamos yo quiero que entendáis que el real madrid también va a fichar jugadores al 90% que encajen en su política a no ser que necesita hacer excepciones esto es lo que hay esto es lo que hay mientras el castilla minuto 34 sigue ganando 1-0 al lugo vale con gol de álvaro tras jugada de peter federico y como bien decía antes carlos núñez con noel y con y con álvaro a ver cómo lo tiene la tasa este año y que te ha pasado te he pasado algo al insta o venga a ver qué hemos pasado al instagram mientras chicos gracias por los likes vale muchas gracias hombre con church y nos vamos hasta el infinito y más allá qué pasa james desde chicago hombre qué bueno de chicago macho desde todos lados estáis desde todas partes muchas gracias por entrar al directo del canal roger romero saludos roger de georgia y usa vamos ahí buen live ahora mismo me suscribió al canal a la madrid gracias oye por cierto hablando de suscribiros estaréis todos suscritos no a toleti y hasta aquí en instagram ya han puesto a toleti visitando la copa de europa y todas estas cositas muy bien sandy perfecto nos falta un delantero centro y un extremo derecho ya tendríamos la plantilla cerrada buena plantilla está cerrada ya otra cosa es que mariano salga y vengo un delantero ahora mismo yo soy he sido optimista las últimas horas para que se fuera a mariano espero que la gente david aranda no sigue igual porque me tiene loco yo alucino estamos a una semana de la supercopa de europa necesitamos un atacante mínimo prefiero dos jugadores más saludos de nueva york bueno a todos nos gustarían ciertas cosas saludos desde miami osman cano pues mira osman bienvenido no sé si es la primera vez yo diría que sí que estás aquí en madrid no al día tv así que bienvenido seas al canal y ahí estamos se anhelo fichas muy buen futbolista ya en su etapa de sal que me gustó mucho tuvo una lesión muy grave en el city ha hecho una muy buena temporada en el man pero soy en el man en el bayern pero también hay que apokinar bastante dinero y creo que el real madrid si busca algo es más un delantero que un extremo desde venezuela saludos muy buena conversación gracias fútbol entre panas me mola tu tu nickname que hay de cierto en sesgo y jabers pues en jabers no tengo ni idea y en benjamin sesgo los compañeros de gol tv dijeron ayer que el madrid lo tenía ahí siguiendo pero la realidad es que fabricó romano y gente con información manchester united lo vinculan ya al manchester o sea que yo lo de benjamin sesgo veo que no no va a ir además este tío si busca una titularidad y todo esto aquí en el madrid lo va a tener difícil se está hablando de wesley fofana para el chelsea el chelsea que va a meter una pasta pero una pasta gansa pasta gansa también se hablaba de que el chelsea si se quería meter con sesgo pero yo creo que al final este va a ir al united sabe que tiene espacio para poder competir para ser titular como y espero que este año ni barça ni atlético ganen nada más de uno se tira desde el último anfiteatro de su estadio hombre ahora mismo la lleva muy dentro olvídate mariano no se va si es que no sé ni pagándole su ficha tío yo creo que éste se va pero yo quiero ser optimista y pensar que se puede ir si luego no pues mira en lo que nos quitamos a mariano ni con lejía no mariano quitárselo es complicado dudo que la tasa sea el delantero revelación gol de quién no sé anna paula gritando gol no sé por dónde será importante reforzar la delantera viendo lo que están haciendo en la premier y el propio barça gol del castilla a vale a ver otra vez peter federico peter federico como está macho que pase bueno 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 peter que pase para arribas madre mía chico otro que tal baila que sergio arribas no tenga ninguna oportunidad con el primer equipo que alguien me lo explique que alguien me lo explique macho menudo jugones peter y arriba así sigue barbaridad buf no cristiano no va a venir y el real madrid no lo valora el real madrid no tiene relación con méndez como tal y con cristiano tampoco terminó todo terrible y no se valora la opción de cristiano están televisando el castilla así en real madrid tv y en la web en la web también si gol del castillo es posible un triplete esta temporada no lo veo viable pero bueno ojalá yo creo que el madrid va a ganar un título importante la cosa es que no sé cuál crees que jasar nos dará a los madridistas mejor rendimiento que anteriores temporadas yo no espero nada de jasar y prefiero no esperar nada y así que me sorprenda yo la verdad es que a día de hoy yo esto de las pretemporadas lo llevo como lo llevo la pretemporada me dicen lo que me dicen y ya está conclusiones las justas ahora mismo pensar en que realmente jasar pueda ser un jugador solvente en el real madrid me parece un poco prematuro y que antonio el brasileño del ajax muy buen extremo competidor de zona en brasil con rafinha con rodrigo y muy buen jugador pero creo que es un perfil que encaja en la política del real madrid pero que no no sé si lo que se busca peter lo veo con un grandísimo futuro es que peter federico tiene un futuro bárbaro pero hay que darles oportunidades ancelotti ha tomado otra determinación y el club igual y hombre de momento mal tampoco nos va hombre con poco que hagas ar eso que suma así deberían salir y odriozola ceballos asensio vallejo jasar y mariano vale pues si tú te quitas a odriozola a ceballos asensio vallejo y mariano te tienes que traer por lo menos tres jugadores canteranos y españoles o sea o españoles o canteranos para cumplir con los cupos el gran madrid tiene que cumplir con unos cupos en la plantilla os lo digo muchas veces siempre lo digo por eso a lo mejor renovaciones como las de lucas vázquez carvajal nacho hay cumplir con todo eso leticia de gracia muy buenas qué tal cómo estás bienvenida al directo 743 una hora menos en la comunidad canaria 180 personas en directo 93 likes nos cuesta llegar a los 100 hay algo que estoy haciendo mal no se estoy llenando chavales estoy haciendo algo mal vamos a por esos 100 vamos vamos y que besa mate un nacimiento buen delantero con menos proyección kendrick me parece pero quizá más necesaria ahora lo que pasa es que creo que al final no estamos dando esos pasos no para llevárnoslo y hay equipos de por medio si mateus no renueva mate un nacimiento termina contrato en el 23 bajasar que le den minutos mientras esté bien en lo físico y a ver si vuelve a agarrar nivel claro pero todo eso mientras compites mientras tienes que ganar a ver en con cuestión de intópico de repente que ha pasado no sé tío nada relevante veo que la gente habla mucho de él es tener intópico ahora mismo aquí en twitter pero ya está esos like chavales 103 gracias ya estamos en los cien ves ya estoy contento pero oye si podéis dar más like mejor benzema le saca el cheque a muchos bueno traes dos jugadores y subes cuatro filial a bueno tú quieres apostar a full por el filial no me parece mal creo que tenemos buena jornada tengo mucha curiosidad con ceballos bueno ceballos es un buen futbolista pero creo que la gente también calma ceballos también es un jugador que genera mucho hype por cómo juega por cómo se mueve por su nivel de pase técnica bueno que no sume yo aunque siga así sumando y tal por cierto la jugada del castilla espectacular la jugada del castilla el álvaro este tiene una pinta este chico como preciso un poquito los controles y el movimiento de balón y peter federico que pase para arriba madre mía siente haber llegado tarde pues no lo sientas carmen bienvenida como siempre al canal ahora por los 150 pues si vamos a por 150 os parece josé jairo fernández ha tenido una muy buena idea fuera los nadaplete del camp no dan pena se parecen a la película el regreso de los muertos vivientes el regreso de los muertos vivientes yo veía bastantes películas de esas de georcha romero director mítico del cine de terror el cine de los zombies películas buenas otras no tanto tenemos una generación bastante juguetona de fútbol estoy viendo aquí que nos hablan de aranda álvaro leiva álvaro rodríguez don lópez peter federico sergio arribas bruno iglesias es que tenemos 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 muy buen muy buena cantera pero luego hay que saberla explotar también y darle oportunidades que también deje sacar dinero ya sabéis que el real madrid va a poner un real madrid encima de la mesa y que como verías que cr7 se fuera al atleti posibilidades de que esto ocurra del 1% al 100 no creo que él quiera a tener a toda la afición del atleti del madrid en contra pues mira yo creo que lo de cristiano ronaldo está muy bien movido por jorge méndez a nivel de lo que siempre hace de filtrar y tal además jorge méndez tiene muy buena prensa con periodistas del atleti tiene ahí sus amiguetes como gato y compañía y supongo que por ahí lo habrá movido me parece que las posibilidades de que cristiano juegue en el atlético madrid pues son un 5 un 10% no veo al atlético de madrid metiéndose en el salario de cristiano ni en fichar a cristiano ni en todo el contexto social que tú acabas de mencionar luís pero bueno me puedo equivocar también el cine de terror me encanta soy fan del cine de terror el cine así de espíritus brujas zombies terror psicológico me mola no digo que ceballos a titular digo que sea bueno hombre claro sí 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 bueno es si yo ya te lo digo que bueno espero que me parece que o sea que veo que la gente está muy muy a tope con ceballos y vaya yo creo que es un muy buen futbolista pero no me parece que sea un jugador para marcar tendencia dentro de un equipo importante como un titularísimo hay gente que le he visto decir que ceballos tiene que jugar ser el relevo de modric pues hombre pues no llamarme loco pero no lo veo bueno peter federico ha protagonizado las dos jugadas de gol del real madrid castilla que te parece que vuelva el real madrid c pues apuesta de cantera y para intentar que el castilla suba también yo creo que se crea con esa idea no entonces la gente que dice que el real madrid no apuesta por la cantera como yo en parte tenemos razón pero es verdad que el club a lo mejor está buscando soluciones como lo de mantener el 50% de los derechos federativos del jugador para luego refrescar bueno una serie de políticas que a lo mejor políticamente valga la redundancia no gustan mucho pero creo que tienen a lo mejor un consenso dentro del club y una lógica alberto moleiro barato y un crack miren a pedri que costó bueno son opciones crees que el madrid hará mal si no saca dinero por asensio pues es que el real madrid no va a sacar dinero por ascensión y por ceballos porque yo creo que se van a quedar y no van a renovar es que el real madrid no va a ceder al chantaje de asensio con jorge méndez de por medio por cierto es que no va a ceder ya lo digo oye qué pasa que el lugar marcado no al final la marca un gol no lo perdido nadie me dice nada bueno están entrenando ya los chavales vale siete días vista ya tenemos fotito de hecho amén y con valverde el primer equipo entrenando vale ya los tenemos white que te parece recuperar a brain pues me parece una buena opción hay que estar atentos brain al final es un jugador con mucho talento porque están tardando los fichajes del fe bueno el de toleti ya se va a anunciar ahora tranquilidad diego desconozco porque lo de barbara banda ya te digo yo que hace dos semanas tenía pinta de que no se va a hacer porque en las pertinentes ese reconocimiento médico que se le hizo dio unos valores de testosterona y en otros parámetros poco fuera de lo común pero no está descartada hace dos semanas a mí me dijeron que está descartada hay otra gente que dice otras cosas yo que sé se puede ver en realmadrid.com según donde estés tu ip y tal o en real madrid tv es donde se puede ver y yo chicos pues voy recuperando me poco a poco a nivel de energía si me veis un poquito bajo de energía me lo decís vale porque me estoy recuperando al final de la cirugía de la operación y poco a poco voy cogiendo energy pero aún estoy un poquito un poquito ahí va así que os pido disculpas si no me doyis a tope camavinga y rodrigo contra la juve los vi más veloces hombre cama venga bueno ya como es que yo acaba venga yo tengo el problema yo tengo un problema con cama venga que yo acaba venga siempre le veo bien hay jugadores que por lo que sea ya te gustan verlos jugar estética estéticamente futbolística mente te llenan pues esto es lo que me pasa a mí con este gracias a ti leticia tú lo pusiste como gran jugador pero veo que no ha demostrado nada bueno carlos tú puedes tener tu opinión y yo la mía e incluso me puedo equivocar tú lo pusiste como gran jugador hombre que me parece un gran jugador es que no sé qué queréis que exactamente bueno ya el tiempo dirá también me decís algunos que cama venga era un jugador que se le iba mucho la cabeza y que era un jugador que tenía que madurar muchísimo bueno cama venga pues se sacó lo que se sacó y empezó a demostrar que con confianza y minutos importantes en partidos importantes es una bestia o bueno pero que hecho a menios haga lo mismo a todos luego me puedo equivocar por supuesto que yo no tengo ninguna varita de la verdad yo soy una persona que opina este madrid se ve flojo bueno pretemporada yo que sé kikín te ves he hecho un toro bueno un toro bueno de miura un toro miura todavía no soy todavía me queda por recuperar pero bueno poco a poco en fin os veo chicos piensas que al final se hará la vuelta del facu al equipo de básquet yo soy optimista yo mientras pasen los días y el debiendo de dinero al madrid sin contrato nba que le garantice minutos todo bueno te gustaría que cerre 7 volver al madrid no segunda etapa con cristiano no quiero y es un jugador que además creo que no acepta otro rol creo que tiene un ego grandísimo yo lo adoro lo quiero muchísimo lo voy a amar pero tiene un ego gigante y ahora mismo en el ecosistema ofensivo para mí no debe ser titular cristiano ronaldo llamarme loco el real madrid es de una alternativa un recambio un jugador que entresalga que de opciones que de una alternativa pero que no llegue de facto con la vítula de tener que ser titular chicos mañana me voy de vacaciones en una semana os veo pues carmen disfruta tus vacaciones pasa lo divino pasa lo bien pasa lo de lujo no guzmán no a volver guzmán aún va a quemar la etapa de nba es mangarúa no no me consta nada a no ser que tú me digas otra cosa james rodríguez respondiendo a la prensa madre mía lo de james rodríguez en una carrerita que me ha hecho james rodríguez de los últimos años y la cantidad de viudas que hay de james si sumamos la cantidad de viudas que hay de jugadores del real madrid haríamos una lista bíblica asensio le va a pasar lo mismo que a dembélé que se creía que como agente libre le iban a cubrir de oro y no ha sido así puede ser puede ser o sea me encaja ese paralelismo me encaja perfectamente te gustaría que arnold fichara por el madrid me encantaría pero te vale un riñón y un hígado pero es uno de los cuatro mejores laterales derechos del mundo a garúa le queda para volver mínimo esta y otra temporada yo creo que mínimo está james llegó como estrella pero se estrelló al final eso es lo que pasó con james rodríguez ya está james rodríguez se ha quedado lo que se ha quedado en fin es que el barcelona a ver cómo lo hace os lo digo en serio es que se tiene que quitar mucha gente se los quitarán harán magia ingeniería financiera pero es que joder velote y velote va a ir para la roma a mí que me parece delantero fuertote buen rematador tiene un pepino de golpeo no va mal técnicamente no es lento os digo os voy a decir lo mismo creo que no encaja en la política de fichaje del real madrid pero hombre velote y se ha quedado un poco ahí también no lo pensáis como el techo que se esperaba por parte de algunos yo también estoy de acuerdo en eso no quiero que vuelva a hacer residencia yo no crees que yo lo adoro a cristiano futbolísticamente y deportivamente le tengo arriba crees que asar vuelve a tener el nivel que tenía en el chelsea no lo creo no lo creo nunca se puede decir nunca pero a mí me parece que con 31 no va a volver a ser el de antes pero que me están armando un zumo de frutas ana paula me está armando un zumito de fruta que estoy tomando fruta que me viene muy bien para mi cuerpo y sports será patrocinador de la liga si efectivamente aumentando el capital de la liga por 60 mil por 60 kilos o así vender me gusta mucho josé luis aunque creo que es culé a nivel de sentimientos pero vamos vender pues vender es un jugador con ciertos paralelismos a gabriel jesús jugadores listos pillos con cierto gol inteligentes asociativos en el corto pueden jugar en largo sin ser jugadores súper potentes y explosivos pero todos sabemos que hacer residencia es mejor que mariano y casar bueno es que eso no hay debate es que ese no es el debate el debate es el vestuario ecosistema químicas los nombres no hacen a los equipos opinión a ocho días de la final ya el equipo debería estar mínimo al 80 90 por ciento falta otro delantero bueno en el sonar si con un poco de suerte podemos ganar al entrés de frankfurt yo de todas maneras también veo mucho pesimismo la gente estamos en pretemporada no sé yo me acuerdo de una pretemporada que el atleti nos metió un 72 de hecho en ese partido asensio se lesiona la rodilla se la revienta a partir de ahí cambia su carrera y el real madrid ese año ganó títulos gano título importante si no me equivoco ganó la liga no sé si la champions o la liga pero yo diría que la liga tú puedes hacer partidos de en pretemporada y luego jugar a otro nivel pero bueno a ver jesús solo humo humo de que porque jesús me parece un buenísimo jugador pero oye luis para gusto los colores lo que es humo en la chavineta eso sí que es humo pero aquí en vez del castilla disfrutando de minutos este año en el primer equipo te refieres pues si lo de vinicius y el pasaporte se arregla vinicius todavía podría tener espacio burkar delantero del main se he oído hablar de él pero no lo conozco muy bien específicamente pero se ha ido a hablar de él esto no sé qué me has hecho esto que es se puede tomar gracias yo creo que la final contra el frankfurt será para el madrid yo espero que también esperamos que a la gente la veo el año pasado mismo solo cama venga ya la va y como sale la cosa pues eso pero vamos que yo no soy palmero es que yo ya sabéis que quiero fichaje quiero delantero lo necesitamos y tal pero hombre que la gente también se pone de un modo urgente que parece que somos unos piernas venimos de ganar la champions y la liga y parecemos unos piernas que yo evidentemente sé que el equipo estuvo en el alambre que no soy tonto bueno sí que soy un poco tonto pero no soy ciego que hasta ahí llegó pero por cierto ya es oficial no porque hoy me estoy poniendo nervioso macho todavía no es oficial me ponen aquí las imágenes hace dos minutos en twitter de sandito eléctico la camiseta del madrid y tal venga a anunciarlo ya hombre pues muy pesados si tuvieras que fichar un lateral para el madrid a quien ficharías intuyo que es un lateral derecho me dices no antonio pues a mí hay un lateral derecho que no me parecería carísimo y creo que nos iría bien david de calabria por ejemplo sin buscar un megalateral derecho frimpón en su momento el día de agosto denis que casi me hago perdón denis el día de agosto supercopa de europa primer partido oficial del real madrid y que yo me acuerdo el año pasado y mira lo que pasó sí efectivamente pasó lo que pasó que el real madrid lo reventó a todos aún no es oficial correcto lo de sandy toleti todavía no es oficial me estoy tomando un zumo de frutas vale leche de almendras con frutos variados frambuesa tiene seguro no sé qué más yo creo que el movimiento de sandy toleti va a gustar a la gente creo que va a gustar mucho 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 el día a día se puede sacar conclusiones de la supercopa hombre para sacar conclusiones yo creo que hay que esperar un poco más pero bueno cada uno que saque lo que le apetezca no soy yo para decir a la gente que tiene que sacar pero de mi opinión yo creo que hay que esperar un poco que las temporadas son muy largas y albergan horrores a veces hay que esperar un poquito chicos riche james hombre riche james es buenísimo riche james me encanta sería uno de mis favoritos para mí de los mejores laterales derechos también del mundo pero rey james habría que apuquinar pasta ashram riche james alexander arnold de los mejores laterales derechos a mí me gusta ahora vamos a beber un poquito más teo hernández pero teo hernández del lateral izquierdo no que os gusta quien más suena para el femenino bueno el siguiente nombre a sandy toleti sería catalán sousa o sea los dos fichajes que tendría cerrados armados el real madrid para la 22 23 que faltan son catalán sousa y sandy toleti y faltaría una delantera que en teoría iba a ser barbara banda y se ha hablado de victoria peloba de países bajos buena jugadora a mí neguría antonio es mi favorito y benjamin sesgo me gusta pero en la supercopa jugará con defensa de 3 doble pivote línea de 4 y sólo benzema bien alexander yo creo que no pero veremos yo creo que se lo iba a jugar un 433 con la cmk y con valverde enganchando con los de arriba y con el medio va a jugar con el mismo 11 que puso en la final de la champions todo lo que no sea eso sorpresa sería sandy toleti es madridista oficial hace 13 segundos una fotito que me han sacado de sandy toleti macho venga va hola sandy qué tal cómo lo llevas ya estamos gente cobrando facturas en twitter bueno lo típico oficial sandy toleti y qué te parece yo pues es muy buena jugadora podría ser una buena opción buenas tardes y que venta la supercopa de básquet si no te gusta la cruz campo te invita un zumo de frambuesa a ver yo no soy de cerveza tío pero si me invitas a algo a lo mejor voy estoy un poco ahí todavía yo todavía tengo que ir despacito que delantero crees que el madrid debería fichar para no cansar mucho benzema lo acabo de decir te acaba decir a mí negurí que me gusta mucho un prospecto delantero francés muy bueno y que ha sonado para el real madrid y el real madrid lo está siguiendo información de gente cercana al madrid en teoría y josein qué pasa bien no todo bien todo en orden chicos 126 likes de madre muchísimas gracias gente maja sois unos cracks bueno la gente está con toleti yo tengo aquí mi timeline lleno de toleti en toleti 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 la mayoría en fin cuando es la supercopa porque me voy a málaga en septiembre a ver yo no sé exactamente cuándo es la supercopa verdad ahora que lo decís yo no sé exactamente cuándo es en qué ciudad se jugará a la supercopa en málaga no donde es málaga no traerías a sergio ramos de 9 suplentes y ni bueno sergio ramos ya sabe mi opinión hablando de sergio ramos fenomenal decisión que tomó el real madrid los hechos nos remitimos y el tiempo creo que da la razón al real madrid otro que puso al club entre la espada y la pared y se llevó el rinche lo que tiene el real madrid nadie está por encima del madrid hombre estaría bien fichar un lateral derecho y un extremo pero ya esos son guindas que creo que no van a ocurrir en fin chicos o muy bien se ha quedado una buena tarde hoy de madridismo al día tv mañana vamos a volver y ya os cuento que va a haber cositas en el canal colaboraciones con edu vamos a estar os he puesto os he puesto la cola la conversación charla que tuve con coyotito en la otra plataforma ya lo hemos puesto aquí lo tenéis en la lista del canal de reproducción vale así que espero que lo veáis porque creo que es interesante más contenido más vídeos ahora va a haber vídeos santi toleti va a haber vídeo también sobre información de verne y raúl de tomás y nada mañana volvemos mismo sitio misma hora con toda la actualidad el real madrid ya lo sabéis muchísimas gracias a los veteranos a los noveles a los que os habéis suscrito ahora a los que ya lleváis suscrito a los miembros del canal la membresía a todos los que estáis muchísimas gracias de todo corazón así que muchísimo